No llores nunca porque el llanto que derramas es dolor Yo quiero ver en tu mirada tan solo estrellas porque así, porque yo así comprobaré Que tú me quieres como yo, como te quiero solo a ti En esta noche De luna llena Quiero que escuches mi canos y yo Ella te dirá todo lo que yo estoy sufriendo por tu amor No llores nunca porque el llanto que derramas es dolor Yo quiero ver en tu mirada tan solo estrellas porque así, porque yo así comprobaré Que tú me quieres como yo, como te quiero solo a ti Mi triste vida Mi negro sino Mi nera suerte ya cambió Porque con tu amor ya no habrá dolor, solo tendré felicidad Mi nera suerte ya no habrá dolor, solo tendré felicidad Y yo así comprobaré A la gente le cierra saludos especiales ¡Ánimo!